María Bélgica Tripailife, gobernadora provincial de Arauco, está en contacto con Hola Chile para contarnos cuál es la situación más grave que hoy por hoy aqueja a su zona de la cual usted está a cargo. María Bélgica, gracias por contactar y por recibir nuestro llamado. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Bueno, le quería informar que nosotros tuvimos situaciones bastante complicadas durante estos últimos días con el temporal. Sin embargo, los equipos municipales de emergencia coordinados con el equipo provincial lograron sortear estas situaciones bastante complejas con premura. Por lo tanto, tenemos ya solucionados algunas situaciones de que se produjeron algunos anegamientos de ríos canales y en coordinación con la NEMI se van a entregar ayudas correspondientes a las familias que fueron afectadas. Sin embargo, tenemos un problema bastante complicado en Cañete, en la comuna de Cañete, producto de un desprendimiento de tierra por las fuertes lluvias que obstruyó una bocatoma de un APR rural. Por lo tanto, tenemos en este momento alrededor de 370 familias sin agua. ¿370 familias? Exacto. Y esto está complicando mucho porque el sector de la bocatoma es de muy difícil acceso y, por lo tanto, va a demorar aproximadamente 7 días en restablecerse el suministro. O sea... Por lo tanto, estamos trabajando con la NEMI para poder abastecer de camiones aljibes que permitan tener agua para estas familias. Bueno, ahora, es súper importante lo que nos está diciendo porque las personas que viven en esta zona están expectantes de recibir información. Usted, entonces, nos aumenta la cifra de familias. Son 370 familias que están sin agua potable y da un plazo. Es importante. No es una solución rápida, pero al menos uno puede organizarse. Al menos en 7 días estas familias van a estar sin suministro de agua potable. Son 7 días. Es harto. Lo que se va a demorar es lo que se va a demorar producto de la geografía del sector porque es una PR rural. Entonces, tenemos ahí un trabajo coordinado del municipio de Cañete con la NEMI y diferentes otros que van a poder apoyar. Gobernadora, ¿en qué va a consistir este trabajo que ya tienen organizado, me imagino, repartir agua? Porque nosotros podemos hablar por lo que nos toca vivir y lo que nos tocó vivir hace un tiempo. Con tan solo dos días sin agua estábamos todos colapsados. Esa es la realidad. O sea, estábamos todos colapsados. Decirle a esta familia que menos de 7 días sin agua no van a estar es bien complejo. O sea, sobre todo si tienen niños chicos o adultos mayores. ¿Qué solución se les va a dar durante esta semana a esa familia? Eso es lo que les estaba comentando. Ayer el municipio repartió agua en camiones al jefe con los cuales se van a llenar los estanques que tienen estos sectores para que puedan tener abastecimiento de agua durante estos días. Por lo tanto, no van a estar abandonadas. El tema en sí va a funcionar normalmente después de 7 días una vez que se repare esta botatoma. Y como les dije, está ubicado en un lugar de muy difícil acceso. Por lo tanto, ese trabajo va a demorar. ¿Cuándo se cortó el agua para estas 370 familias? Esto fue ayer con el temporal. Ayer. El cortó un deslizamiento de tierra en la madrugada del día que fue el temporal más fuerte. O sea, gobernadora, ya están cumpliendo 24 horas. Ya llevan un día sin agua y les quedan 7 días más. Pero la solución va a llegar a pesar del difícil acceso en el que se generó la falla. Y usted nos dice que esas familias, si bien están sin servicio de agua potable en la llave, han recibido ya ayuda. O sea, están con suministro de agua de reemplazo de alguna manera. Sí, ellos están trabajando coordinadamente con el equipo de emergencia del municipio y obviamente apoyado por nuestra gobernación. Y estamos en gestión con la ONEMI regional para que pueda activar los recursos para poder acceder de agua durante estos días. Que no quede ninguna familia sin este suministro. Nos explicaba nuestro corresponsal, Manuel Araneda, que en Contulmo principalmente lo estaban pasando muy mal. ¿Nos podría explicar? Bueno, eso, Contulmo fue una de las comunas más afectadas en relación al anegamiento. Sin embargo, no hubo familias con viviendas anegadas. Eso hay que decirlo. Tuvieron problemas de corte de luz. Estuvo la comuna casi entera sin luz, producto de recaídas de árboles. Y los anegamientos fueron principalmente los patios y los terrenos. Lo que significa que los animales fueron perjudicados y todo lo que fuera forraje. Y nosotros también activamos un sistema de ayuda a través de la ONEMI, en lo cual se les va a entregar durante estos días ayuda para forraje de animales y algunos alimentos que necesitan. Y ahora vamos a necesitar, obviamente, cloro, carbón para poder secar. Gobernadora, el informe más reciente de la ONEMI de la región del Bío Bío habla que justamente en la comuna de Contulmo 2.500 clientes se vieron afectados por la interrupción del suministro de agua potable. Cuando hablamos de 2.500 clientes podemos decir que son acerca de 10.000 personas. Si nos puede actualizar la información, ¿siguen estas personas sin agua? No, ellos, digamos, usted sabe que funcionan estos sistemas rurales con electricidad para poder activar las bombas. Por lo tanto, eso fue el problema. Al quedar sin luz, obviamente quedan sin agua. Entonces, eso ya está restablecido a través de Frontel. Y estas familias están en estos momentos normalizadas su situación. Perfecto. Y respecto de lo que sucede... El problema más grave, perdón, fue también por el producto de que los esteros o las tomas de agua se enturbiaron con los residuos que caían. El agua aparecía turbia. Entonces, también eso generó un problema. Respecto de la situación de las clases, ¿nos podría contar algo en torno a qué sucede con los menores? ¿Deben ir a clases o no? ¿En qué situación se encuentran? Bueno, nosotros en este momento estamos sin lluvia. Por lo tanto, las clases se suspendieron en la comuna de Conturmo solo el día de ayer. Hoy día ya se retomaron las clases en forma normal. Estamos nosotros preparados de todas maneras porque nos avisan que viene un frente de mal tiempo el sábado. Por lo tanto, los equipos de emergencia también están activados. Nosotros ya tuvimos una preparación a nivel regional como coordinadores con los diferentes equipos para que estuvieran preparados en esta situación. ¿Viene con viento? Viene con viento. Claro, el sábado llega a un nuevo sistema frontal. Bueno, nosotros acá en el Evo principalmente... Están acostumbrados. Claro, o sea, no es novedad el viento. No, no es una cosa muy novedad la gobernadora. Ahora, esta situación, gobernadora, le quería hacer una consulta. ¿Se pudo haber previsto esta situación de la bocatoma que finalmente cede y que deja a 370 familias sin agua potable? ¿Hay algún responsable de esta situación? ¿No se tomaron las medias del caso? ¿O era totalmente imprevisto a partir de este sistema frontal? Bueno, nosotros las condiciones en que está la provincia, ¿no es cierto? Hay muchos sectores con APR rural que son, digamos, de administración de los mismos vecinos. Y son incluso que todavía no tienen el agua. Claro. Nosotros igual tenemos que estar abasteciendo de agua con camiones. Por lo tanto, digamos, cuando usted me dice si se podía haber previsto, bueno, los temporales son, para nosotros, siempre son problemáticos. Sí. Por las condiciones climáticas, por las condiciones geográficas que están ubicados en los sectores rurales. Por lo tanto, siempre se toman las medidas, pero no siempre son suficientes. Claro, para que todo Chile se saca una idea clara. Gobernadora, la provincia de Araucona es la provincia que es el sector maderero de nuestro país. Esa es la principal actividad económica. Hay mucho árbol. Hay, cuando hay temporales, hay caídas de árboles, hay cortes, de negros. Gobernadora, cuando hablamos con Manuel, nuestro periodista, nuestro corresponsal, la llamada Manuela Araneda, nos decía que llovió cuatro días seguidos. ¿Hace cuánto que no veía llover así usted por allá? No, no. Nosotros tuvimos hace poco otro temprote temporal también que nos afectó bastante. Y por lo tanto, estamos acostumbrados nosotros a esta situación. Digamos, llueve en forma permanente y por eso activamos siempre los protocolos de emergencia y nos preparamos un poco, pero hay cosas que son imprevisibles. Claro, lo que pasa es que usted se puede reír si quiere de nosotros, pero si llueve cuatro días en Santiago, esta ciudad hay que patas para arriba. Es una locura. Nosotros vemos las noticias y llueve un día y ya. Y se ríen. Oiga, gobernadora, le quiero hacer una consulta con respecto a las carreteras. ¿Qué pasa con las carreteras? ¿Están todas habilitadas? Porque había información ayer de que la ruta P70 entre Cañete y Contulmo habían caído algunos árboles, que estaba cortado el tránsito. ¿Está todo eso ya regularizado? Sí, no, la carretera está regularizado y fue en un sector donde cayó un árbol, el sector Chanchán de Contulmo. Y eso fue rápidamente solucionado. Por lo tanto, no hubo corte así permanente de ruta. Perfecto. En sectores costeros, ahí más cercano al mar, donde este temporal también me imagino que ha dejado algún tipo de marejada, ¿alguna recomendación a la gente? ¿Se ha vivido alguna situación de emergencia? Bueno, las comunas más afectadas fueron Contulmo, Cañete y Tirúa, producto de algunos anegamientos de patio. Pero la comuna de Arauco, Curanilagua, el EBU, no tuvieron problemas. ¿No tuvieron mayor problema? Estamos sin problemas. No, no, no. Porque fue temporal de lluvia. Ahora viene el temporal de viento y ahí se nos complica con el tema de las marejadas. Sí, claro. ¿Hay anuncios de marejadas anormales para la zona también? Sí. Bueno, también nosotros estamos acostumbrados a eso y ahí la Capitanía de Puerto toma los resguardos correspondientes para las embarcaciones menores, que son la mayoría, para que no puedan salir y no se produzca algún problema. Claro, la Dirección Meteorológica anuncia que tienen un aro a esta hora. En estos momentos no debe estar precipitando. Usted me corrige si está cayendo agua. ¿Está cayendo agua y todo? No, nada. Nada, ya, claro. Estamos bien entonces con el pronóstico. Pero que a partir del día sábado ingresa viento y lluvia, lo que se debiese mantener al menos un par de días. Entonces, es complejo. Claro, uno revisa la noticia, ve el pronóstico y dice, ah, ya, vamos a volver a llover. Pero hay gente que está sin agua, hay gente que está sin luz, hay caminos que han estado con algún tipo de complicación por problemas de caída de árboles. Entonces, este sistema frontal viene muy pegadito al otro. ¿Alcanza a ponerse de pie, a prepararse, a estar listos y dispuestos para este nuevo sistema frontal? Bueno, en eso estamos trabajando, tanto de Frontel como las del MOC, revisando los caminos, se están preparando. Claro, claro. Pero en el caso de Cañete, en el sector de Beleco, vamos a tener que trabajar de forma rápida porque con temporal va a ser bastante más difícil poder solucionar el problema. Exacto. Porque, como les dije, está en un lugar donde incluso no llegan vehículos, entonces la toma de agua. Entonces hay que trabajar en forma rápida. Claro. Pero igual estamos tomando las medidas para que las personas no queden sin agua. Ahí estamos revisando algunas de las imágenes que nos han ido llegando, que el público nos ha ido enviando, gobernadora. Ahí vemos casas que están, bueno, casas de madera que están muy complicadas, que están ahí con el agua hasta la entrada misma. Muchas de ellas se han visto inundadas. ¿Hay planes y programas para poder ayudar a la gente a recuperar sus cosas? ¿Hay gente que ha quedado con su living, su cama, su refrigerador bajo el agua? Sí, bueno, se activan, como digo nuevamente, todos los equipos de emergencia. Se está tratando de trabajar con las familias que están más afectadas, en el caso de algunos problemas de techumbres, de canaletas, para poder que el agua no llegue a las casas. No tuvimos, afortunadamente, familias albergadas. Aún cuando teníamos preparado albergue en Cañete y en Contulmo, por si hubiera que evacuar a alguna familia, pero no fue necesario. Así es que estamos preparados nuevamente para este nuevo frente, pero tampoco podemos predecir tan así, digamos, decir que no va a pasar nada, porque sabemos que siempre tenemos problemas. Ahora, ¿cómo se enfrenta esta situación de no tener agua potable en los centros de salud? Bueno, en este caso no tenemos problemas. Sí tenemos una escuela que tiene 80 alumnos y que fue la prioridad de la entrega de agua de parte del municipio, ¿ya? Pero no tenemos, afortunadamente, problemas en los centros de salud, los cuales tienen su propio estanque y, por lo tanto, es lo primero que abastecemos en el caso de que se produzca un corte de agua. La imagen es que... Establecimiento educacional y establecimiento de salud. Perfecto, gobernador. La imagen que estamos viendo nos llama mucho la atención, o sea, son los patios totalmente anegados de las casas y usted, tal como lo comentaba al principio, este contacto, los más afectados hasta el momento han sido los animales. Mucha gente de esta zona vive de sus animales. Exacto. Así como van a repartir agua potable en este camión aljibe, ¿también van a poder ayudar a esas personas con alimento para sus animales? Con fardos. Con fardos. Nosotros estamos coordinando con la Serenidad de Agricultura para poder hacer entrega de alimentos y forraje para animales. Perfecto. ¿Y esa ayuda empezaría a entregarse ahora? Esperamos que llegue ahora en estos días, claro. Ahora en estos días. En estos días, ya. O sea, no están... Sí, lo que pasa es que ustedes recuerden que nosotros tenemos que activar los protocolos de emergencia. Tiene que ir un índice... No es tan rápido. No es tan rápido, claro. Entonces, pero como en dentro de la región, la provincia de Arauco fue la más afectada, confiamos y sabemos que la ONEMI regional está trabajando para, ojalá en el día de hoy, tener todo esto... Perfecto. Estas, digamos, todos estos productos... Planificados y solucionados. Exacto. Gobernadora, muchísimas gracias por este contacto.